Anuncia María Elena Orantes su campaña para la gubernatura del Estado. María Elena Orantes López, candidata a la gubernatura del Estado de Chiapas, por el movimiento progresista que integran el PRD, Movimiento Ciudadano y PT, realizó una conferencia de prensa para anunciar su arranque de campaña. En esta conferencia, recalcó que sus prioridades son la generación de empleos, el ecoturismo, los ancianos y las madres solteras, así como la infraestructura carretera. El día de hoy iniciamos cuatro semanas de arduo trabajo. Cuatro semanas en las que los chiapanejos tendrán la enorme oportunidad de la reflexión y de hacer conciencia. Es el campo, ecoturismo, empleo y los programas sociales. Orantes López señaló que la ciudadanía merece saber de dónde proviene el dinero que usan los candidatos para las campañas publicitarias y que el exceso de la misma debe ser investigada y sancionada. Dijo también que ella es muy directa en sus declaraciones. La candidata aseguró que su preparación educativa le da ventaja sobre otros candidatos. La preparación es fundamental para poder dirigir y para poder estar de frente al Estado de Chiapas. Para gobernar Chiapas se requiere también de experiencia, de cariño al Estado, de conocimiento, pero sobre todo de un perfil académico que merecen nuestros pueblos. La preparación es fundamental y es importante, no solamente para la seguridad plena de nuestro desarrollo y desenvolvimiento, sino también para poder tener a los mejores, que en este caso será un gobierno solamente de chiapanejos. La única mujer en esa contienda a la gubernatura de Chiapas invitó a los demás candidatos a un debate, del cual se dijo está preparada para llevarlo a cabo. La candidata se refirió a los espectaculares y demás carteles como gastos innecesarios, ya que aseguró que estas publicidades no votan. Si así lo determina el órgano electoral, si me invitan las radiofusoras, si alguna televisora pretende realizar un debate, yo seré la primera que diga sí, porque quiero que los chiapanecos me conozcan, sepan mi propuesta y puedan saber que en estas cuatro semanas de candidata al gobierno de Chiapas tengo que ofertar. En cuanto al origen de los recursos, yo creo que el pueblo más que yo son los que merecen que les expliquemos de dónde provienen. Yo tengo un recurso proveniente de mi partido, de los partidos que este movimiento significa, que está obviamente transparentado por la ley.